Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo soy RandomExicanGamer y seguimos con nuestro gameplay. Vamos a jugar The Legend of Zelda Wind Waker HD. Entonces, en el video pasado, el gran Dekutri nos dio la Farora Sperl y pues ya, nos vamos de aquí. Así que, díganle adiós al Dekutri. Chido hijo. ¡Boom! Swift Sale. Les había dicho que, para aquellos que no conocieran la Swift Sale, que es algo nuevo que recién pusieron en este juego, no estaba en el original. Iba a enseñarles cómo, pero bueno, es en una subasta, esto ya lo había dicho, pero se los voy a repetir. Es en una subasta. El problema es que me iba a meter para hacer una subasta de práctica y el ítem que estaban subastando era este. Entonces, pues tuve que comprarlo, ¿no? Tuve que aprovechar. ¡Uy! ¿Qué es esto? No me acuerdo de muchas islas, la verdad. Vamos a ver si encontramos al pececillo por aquí, en algún lado. Oh, ya está. Veamos. A ver qué nos puedes decir. Y vamos a darle un poco de carnado. Ah, sí, les decía. Terminé comprando la Swift Sale. La próxima vez que esté en la isla, voy a... Oh, miren, parece una oreja. Ah, bueno, ahí les digo. Four squares north. Cuatro al norte y tres al oeste. Ok, entonces. Sí, hombre, sí. ¡Ya cállate! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Ok. ¿Qué les estaba diciendo? Oh, sí. Que, bueno, voy a volver a ir. Voy a meterme a una subasta y voy a comprar cualquier cosa que estén subastando. Y básicamente, lo que haga ahí, lo hacen ustedes para conseguir la Swift Sale. Los ítems que se van a encontrar, bueno, el ítem que se vayan a encontrar, porque es una subasta por día, o por noche, mejor dicho. Varían. Digo, no siempre son los mismos, entonces... Vamos a ver qué nos dice este güey. Entonces, por ejemplo, un día pueden entrar ustedes y va a haber una pieza de corazón. No la Swift Sale. O un Sea Chart. Cualquiera de esas cosas. Entonces... Cuando yo vaya y compre la otra cosa, o un corazón, o unas nalgas, algo así. Cuando yo vaya y haga esta cosa, ustedes se imaginen nada más que es la... ¿Cómo se llama? La Swift Sale. Y la verdad no es difícil. No es nada difícil. Lo único que necesitan es mucho dinero. Sí, porque el mundo se mueve con dinero. Ser dos capitalistas. Ok, entonces... ¡Uy! Un ciclón. De hecho, creo que ese ciclón es donde está el hermano del dios del viento, el que nos enseñó el Winriciem. Y ahí hay un tesoro. Ah, debo poder. Vamos, si se puede. Ah, no, no pude. No, vale madre, vámonos de aquí. No importa. Ah, hay muchos tesoros en el mar. Diría peces, pero no se ven tan seguido como los tesoros, aparentemente. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer en la historia es conseguir la tercera perla. Y de ahí, ya nada más vamos a... Tenemos que ir al norte. De ahí ya lo único que vamos a hacer... Es... Poner las perlas en su lugar. Y bueno. Ya no les voy a decir qué hacer. Digo, qué hay que hacer, porque... Ahorita lo ven. Aquí, aquí, aquí. Ay, creo que me salió exacto. ¡Eh, a huevo! Veamos. Sí, lo de siempre. Pero todas maneras, es muy útil. Sobre todo... Es una manera muy rápida de juntar los... Ay, güey. Me estoy yendo para otro lado. Tengo que irme para el norte. Sí, una manera muy rápida de juntar... Eh, dinero para las subastas. Por ejemplo, acá va otro ya. ¡Ay, rayos! Creo que... Creo que no lo voy a agarrar. ¿Qué? ¡Ay, güey! Bravo. ¿Qué será? ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Firetruck! Ok. Justo aquí. Debe ser. Y ahora sí. Les prometo que es el último que agarro. Por lo pronto. Estoy esperando que una de estas veces sea... Una bota usada o... O no sé, una... Una... ¿Cómo se llama? Un pedazo de metal viejo. Con carroyo o algo que sea... No sé, algo así. Ok. Esa isla... Oh, pues de hecho ahí es a donde tengo que ir. Uy, directo. Great Fish Island. Isle. Pues. Sí, pues la isla está toda hecha a garras. Espíritu del agua. Llamado Yabun. Oh, genial. Hombre, nariz de pájaro. Simón. Ah, ok. Ajá. Ajá. Ok, muy bien. Entonces. Sí, bótate. Pobre Link. Va a tener pie de atleta ya el pobre güey. Siempre está mojado. Estos días lo voy a llevar al volcán. Donde estaba... El primer jefe nada más para... Tenerlo calientito a un rato al pobre güey. Bueno. No leí exactamente todo lo que dijo. Pero. El espíritu del agua Yabun. Se fue a una cueva que está en la parte de atrás de Outsell Island. Que es donde... Pues donde nació este Link. Oh, great. Entonces tenemos que ir para... Ay, güey. Ya me perdí. No. No. Esperen. Ah, rayos. Tenemos que ir a Windfall Island. Sí, para acá. Así les decía Yabun. Está en la... En la parte de atrás de la isla. En una caverna. Pero dice este hombre pájaro que... Que no se puede entrar porque está protegida por una pared de piedra. Bla, bla, bla. Entonces. Una pequeña pista de que unos piratas con un... Poderoso barco podrían llegar a pasar. O podrían acceder a ese lugar o algo así dijo. Entonces... Oh, demonios, tiburones. Oh, shit. No, 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 no. Ay. Ay. Tengo miedo. Ok. Oh, sí, ya va. Ya puedo hablar. Entonces les decía... Vamos con los piratas. Y... Pues vamos a ver qué tranza con esto. Déjate venir, cerdo. No te creas, no. No tengo nada con qué atacarte. Oh, sí, sí, sí funcionó. Nada más para que veas que no te necesito. No voy a agarrar tu dinero. Tu dinero es sucio. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Está mi brújula al revés? Parece que sí. O al menos, no sé si en el gamepad o en el juego, pero en uno de los dos. Ok, llegamos. Llegamos. Sí, sí, ya sé. Tengo que escabullirme sin que me vean, bla, bla, bla. Y, pues, meterme con estos... Digo, descubrir qué traman. Uy, mira. Una caja de correo bailarina. Vamos a ver qué onda. Toma tu letra. Como escupitajo y todo. Oh, genial. Este orca, el sujeto que nos entrenó con la espada, que nos la prestó. De hecho. Es el sujeto que... Al que le tenemos que llevar las King's Crest. Que son las... Las... ¿Cómo se van? Los cinturones que nos dan los enemigos. Ok. Sí, sí. Ajá. Ándale, sí, bobo esponja. Ok. Este sujeto debería venderme el bote vacío. Cerdo. Wait, wait, wait. ¿Puedo comprar ese bote? ¿Botella? Ajá, qué codo. Eh, pues sí. Están hechos de cristal. ¿No están hechos de oro? Cerdo. ¿Qué no me lo vendes? Y lo peor es que la verdad no recuerdo dónde conseguir más botellas. Ok, let's see. Creo que aquí es lo de las subastas. Oh, yeah. Aquí. Entonces, bueno. Vamos a enseñarles de una vez cómo hacer las subastas. Ah, por favor. No, joven. Pues no va a haber subastas. Es que está lloviendo bien fuerte y me da miedo. Cerdo. Bueno, supongo que los piratas también tienen algo que ver. Entonces. ¡No! ¡Ay, güey! Cuidado. Ah, veamos. Debemos infiltrarnos al... Dentro del barco de los piratas. Así que... ¡Ah, genial! Bueno. De todas maneras. Sé cuál es la... La contraseña. Pero. Aunque se la diga bien, no me la va a valer. Porque tengo que pasar por una cutscene donde... Donde yo la escucho directo de los labios de uno de los piratas. Así que, bueno. Toda esa vuelta nada más para eso. Vamos a ver qué onda acá. Ah, por cierto. Si no saben, aquí adentro de esta tienda están los piratas. Pero. Pero. La cara de que está sospechando algo. Sí. Entonces. ¿Qué es que estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo. ¿Qué decía? Oh, sí. Ay, güey. Cuidado. Los piratas están allá adentro. Y... Bueno. Está cerrada la puerta. Tenemos que entrar por acá. Por si no sabían dónde encontrarlos. Para que no se estén dando vueltas por toda la... Por toda la... Isla. Iba a decir ciudad, pero... Es un pueblillo. Y sí. Y sí. Son los mismos piratas que... Con los que ya nos habíamos encontrado antes. Y eso... Pasa cuando le quieres cobrar a los piratas demasiado caro por unas bombas. No sé si recuerden, pero... Este sujeto... Le quise comprar bombas. Y 10 bombas me salían como en 10.000 rupees o algo así. Entonces si estos sujetos no llegaban a ponerlo en la madriza... Iba a llegar yo. Eventualmente. Acá está Tetra. Sí, sí, sí. Ándale. Chinarizón. Acá está el dientes fríos este. Ah, sí, Link. Eso fue tan útil. Saca tu cabezota. Para escuchar mejor. Cabezota con tu gorro de calcetín. Barnacle. Barnacle. No recuerdo exactamente qué significa, pero... Bueno, no recuerdo qué significa. ¡Oh, rayos! Se me está acabando la pila. Ok, bueno. Creo que este video se va a terminar aquí. Mientras cargo... Mientras cargo el gamepad. Entonces... Bueno, gracias por ver mi video. Yo soy Random Mexican Gamer. Ojalá les haya gustado. Y si es así... Nos vemos en el siguiente. Hasta luego y pasenla chido, gente.